La próxima semana se reunirán investigadores de talla internacional, convocados por el CUCMA para mostrar importantes avances en medicinas y resultados de sus investigaciones. Yo quiero hacer una invitación al público en general a la participación de un simposio que tiene como título Avances en la Investigación y Desarrollo de Sustancias Naturales Bioactivas en Humanos y Animales que organiza el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y que se va a realizar la próxima semana, el 10 y el 11 de octubre. El programa está dirigido a científicos, estudiantes, investigadores médicos y público en general. Será gratuito. ¡Suscríbete al canal!